y ahora dímano mi gente estamos vuelta a puerto rico vamos a mostrar por qué somos los más duros no va a haber nadie que nos mata el pie a vida nosotros estamos con dios así que con quién están ustedes mayri mi gente no había tenido tiempo para poder hablar con ustedes ni contarle sobre los problemas que he tenido como ustedes saben yo yo soy una persona que pues tengo varios problemas varios problemas aquí adentro que a veces pues no hago las pastillas y mi mente explota, mi mente explota si no estoy con la gente que tengo que estar entiendes me descarrilo pero estamos en puerto rico y vinimos a hacer música estamos de vuelta gracias a mis fanáticos gracias a toda esa gente que me apoyó he visto todos los vídeos he leído todos los comentarios y en verdad estoy súper contento porque no esperaba tanto que estoy de vuelta en puerto rico 8 está rompiendo estoy súper contento pero ahora no tengo teléfono estoy esperando que me haya un teléfono así que tome el contacto cuando lo tenga los voy a conseguir para atrás gracias a todos ya saben con mayri de game changer